La nanita, nan, nanita era, nanita era Si ellos tienen sueño, bendito serán, bendito serán La nanita, nan, nanita era, nanita era Si ellos tienen sueño, bendito serán, bendito serán Puente sila que corre, clara y sonora Un señor que la sepa, cantando llora Caramelan la cura, se balancea Salta la linda dana, nanita era Puente sila que corre, clara y sonora Un señor que la sepa, cantando llora Caramelan la cura, se balancea La nanita, nan, 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 nan ¡Aplausos! Gracias.